Música Bien amigos, ¿cómo están? Ya me encuentro aquí para empezar el tema del día de hoy que es muy importante y que lo he querido abordar con muchas ansias sobre todo ahora que estamos terminando el año, que se acercan estas temporadas de fiestas porque algo que tenemos que valorar intensamente es respecto de nuestra salud mental cómo nos sentimos, cómo valoramos la vida, cómo nos relacionamos con las personas y en ese sentido tenemos definitivamente de conocer cómo está nuestro país por ejemplo relacionado con el tema de salud mental y qué cosas podemos hacer para mantener además un estilo de vida que nos permita esta tranquilidad, esta paz que necesitamos para desarrollar nuestras actividades y nuestra vida común para ello me encuentro el día de hoy en el hospital Víctor Larco Herrera en compañía de una médico especialista, la doctora Gisela Varga ella es jefa del departamento de niños y adolescentes acá del hospital Víctor Larco Herrera doctora Gisela, encantada de conocerla de igual manera doctor muchísimas gracias además por permitirnos sacar la entrevista y por compartir este tema tan importante que es la salud mental de nuestro país bueno tengo que empezar definitivamente haciendo la primera pregunta cómo estamos respecto a la salud mental estamos digamos bien, estamos respecto a otros países de pronto un poquito hacia lo bajo, estamos en un intermedio, estamos en desarrollo yo diría que no estamos en un nivel óptimo y eso lo podemos decir debido a lo que vemos todos los días en la televisión, en los diarios entonces hay un problema de relaciones interpersonales hay problemas de agresividad que indican que realmente nuestra salud mental como sociedad no está bien y yo creo que eso se debe a que no hemos tomado en cuenta la salud mental nos preocupamos de la salud física pero no nos preocupamos de la salud mental sin darnos cuenta de que el día a día la labor que desempeñemos de la forma como nos relacionamos con el otro eso es un signo de que realmente estamos bien en salud mental o no perfecto, definitivamente mente sana, un cuerpo sano o sea, de hecho que tenemos que tomar primero una actitud frente a la vida para el simple hecho de cuidarnos o sea, si bien es cierto la salud física es lo que siempre nos bombardean de ejercicio, dieta, chequeos preventivos, etc. de hecho que como usted dice la salud mental ha estado un poquito descuidada a lo largo del tiempo o sea, se ha tomado digamos por defecto que esto va a mejorar con respecto a cuando ya tienes una atención médica más seguida o cuando haces una mejor alimentación cuando haces más ejercicio pero no es tanto así porque existen problemas de fondo muy importantes que hay que abordarse de salud mental como digo, la actitud frente a la vida es importante doctora, estas medidas de cómo estamos por ejemplo, a ustedes los datos que llegan de cómo está nuestra situación de salud mental tengo entendido que son por parte del Instituto Nacional de Salud por parte de los hospitales referentes entonces quisiera saber cuáles son los problemas que más comúnmente afectan a la población peruana en este caso que es la que estamos viviendo claro, los que afectan más en este momento son la ansiedad y la depresión son los más prevalentes los más comunes y a veces tenemos esos síntomas o signos pero no les hacemos caso no pedimos ayuda lamentablemente también pensamos de que tener ansiedad o depresión es de débiles entonces no comunicamos no pedimos ayuda y sufrimos el impacto negativo de una vida tan agitada pensamos mucho en el trabajo en los hijos, en las ocupaciones o en los estudios pero no nos damos tiempo para el descanso para el esparcimiento para hacer actividad física y eso poco a poco va afectando nuestra salud mental correcto qué importante eso que refiere usted con respecto a tomar la iniciativa de atender nuestra salud mental porque como refiere muchas veces lo tomamos como una debilidad y los varones por un lado orgullosos que no quieren así nomás hacer digamos o manifestar entre comillas una debilidad emocional porque nos han criado así porque la sociedad es un poco machista entonces es difícil que acudan pues a solicitar una atención directamente mental por el lado de las damas más bien lo que yo encuentro es bastante tolerancia o sea las damas siempre con su fortaleza que las caracteriza como mamás luchadoras etcétera como mujeres también hasta el final no van a la consulta incluso para problemas físicos nosotros lo vemos todos los días en los consultorios entonces así nomás no van a la consulta sino cuando ya pasa un tiempo que le está doliendo que le está fastidiando o cuando ya no soportan más el dolor la molesta etcétera yo creo que igual pasa con la salud mental y pasa bastante más porque de pronto la salud mental para que nos afecten o se traduzca en un tema físico de pronto es cierto que nos afecta también pero pasa un tiempo digamos este grande y de pronto al inicio cuando deberíamos de abordarlo no lo estamos abordando entonces de hecho lo que dice usted está magnífico con respecto a tomar la iniciativa fuera de los orgullos o de o de ser estoicos o lo que fuera con los problemas amigos de hecho que tenemos que tomar las riendas de nuestra salud mental doctora no puedo dejar de preguntarle de hecho aprovechando su especialidad con niños y adolescentes estamos viviendo en un mundo invadido por la informática por la información general que nos llega ahora las referencias a nivel mundial etcétera de actitudes conductas que se toman hemos visto pues últimamente algunos retos disculpen la expresión pero bastante tontos que a veces se promueven por las redes sociales que te tiras el agua fría el agua caliente que no sé qué que te da influencia entonces fuera de conductas que son propias de otros países más liberales de pronto que en el Perú y que nos inciden en nuestra salud mental porque son un ejemplo usted que trabaja con adolescentes y niños ¿cómo ve este desarrollo informático y este acercamiento de las redes sociales etcétera respecto a la conducta? Bueno como todo en la vida la tecnología ha traído muchos beneficios pero también perjuicios ¿no? entonces la tecnología acerca a los que están lejos pero separa a los que están cerca ¿no? porque cada vez es más frecuente que cuando estamos en casa todo el mundo esté mirando su teléfono celular o cada uno esté en su cuarto haciendo actividades diferentes todos los que están cerca se alejan ¿no? y no solamente eso sino que también posibilita que los menores tengan acceso a cualquier tipo de información que luego no puedan comprender bien y si a eso le sumamos que los padres o los adultos no están el tiempo necesario supervisando a los niños entonces tenemos que estos niños pueden tener acceso a información que no comprenden ¿no? o que adoptan porque el grupo la adopta ¿no? los niños son un grupo muy vulnerable así también como ciertos grupos de adolescentes en el cual por pertenecer al grupo por hacer lo que mi amigo hace o por no quedar mal o porque no me digan que soy tonta o que soy cobarde o que no me atrevo entonces hago cosas ¿no? hago cosas que me piden ¿no? sin tener en cuenta que muchas veces efectivamente esos retos esos solicitudes ponen en riesgo su vida su integridad ¿no? y por otro lado también otro efecto negativo de las redes sociales es que muchas veces se utilizan para burlarse de las personas para insultar a las personas sin mayor fundamento ¿no? y entonces esto afecta mucho la autoestima de las personas ¿no? claro efectivamente porque es un medio de comunicación de comunicación que mal utilizado es una herramienta que se puede utilizar o para el bien o para el mal ¿no? y lo otro que comentaba las famosas tendencias ¿no? que si bien es cierto antes vivíamos la tendencia en nuestro propio entorno como decía usted bien refería de los ejemplos de los mismos chicos o encajar en un grupo social pero ahora ya se vive en una tendencia en un entorno mucho más amplio que es el internet y de pronto ahí también tendencias bastante negativas muchas veces para el desarrollo de nuestro bienestar o nuestra salud mental misma ¿no? que interesante doctora bueno de hecho que la salud mental es un tema bastante amplio y podríamos quedarnos conversando mucho tiempo quisiera doctora sus recomendaciones generales para que las personas digamos vivan una vida plena respecto de su salud mental ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que usted podría darnos para que vivan? en primer lugar tomar en cuenta que la salud mental es una tarea que nosotros tenemos que asumir ¿no? como parte de nuestro bienestar general ¿no? entonces preocuparnos de tener un buen sueño esparcimiento el hecho de tener un confidente que a veces lo podemos tomar de una manera este sin importancia es muy importante ¿no? ¿por qué? porque al tener un confidente nosotros podemos confiar en estas personas nuestras preocupaciones nuestras penas ¿no? y podemos recibir también el afecto que todos necesitamos ¿no? a veces no tenemos tiempo para la interacción de persona a persona entonces eso también es importante reunirse con otras personas que sean que tengan afinidad por nosotros como decía no sé si lo mencioné pero en todo caso lo reitero tener por lo menos ocho horas de sueño hacer deporte comer sanamente ¿no? entonces todas esas y sobre todo preocuparnos de hacer lo que nos gusta ¿no? tener un espacio para hacer lo que nos gusta muchas veces las personas no tienen la posibilidad de trabajar en aquello que les gusta ¿no? entonces el trabajo resulta agotador las personas que sí tienen la suerte de trabajar en lo que les gusta seguramente que son personas muy productivas y gozan de salud mental porque para ellos el trabajo no significa un esfuerzo no significa nada significa más bien satisfacciones diarias ¿no? entonces si todavía no logramos tener ese trabajo en lo cual nos sintamos felices entonces tenemos que buscar otra actividad que nos guste alguna actividad manual alguna actividad manual alguna actividad deportiva y algo muy importante que generalmente no se dice yo personalmente pienso que el hacer el bien a otro es algo que te da satisfacción personal entonces el ayudar el hacer favores al otro es algo que realmente da una satisfacción que es muy especial y que puede promover en nuestra salud mental estamos en un en un momento este del año muy especial se acerca a las fechas navidades y hay muchas personas que necesitan afecto que necesitan cariño que necesitan un saludo compañía y compañía entonces hay que tratar de darnos a los demás y estoy seguro que eso nos va a ayudar a sentirnos bien como personas muchísimas gracias doctora excelente amigos las recomendaciones y consejos de una especialista a dormir bien a tener una adecuada relación con los demás hacer actividades que nos distraigan que muchas veces nos libera pues del estrés laboral en caso de que fuera necesario y bueno nada amigos ya el tiempo nos ha ganado agradecerle nuevamente a la doctora Gisela muchísimas gracias encantada de conocerla y a ustedes amigos puedes brindarles estas recomendaciones y consejos que estoy seguro le van a servir en su vida y en la de sus seres queridos gobierno del perú trabajando para todos los peruanos y en su vida vamos a ver vamos a ver vamos a ver